que no existía el internet para yo conocer a personalidades como ustedes. Yo escuchaba la radio, porque me lo inculcaron mis papás a escuchar ese programa, porque ellos lo escuchaban y me encantó. Era La Mano Peluda con Juan Ramón Sainz. En Mérida la escuchábamos, para los que me ven ahí en Mérida, es en Radio Fórmula. Sí, Radio Fórmula. 94.5 creo que es la difusora de ahí. Bueno, Juan Ramón Sainz muere, fallece. Se dice que por un problema de apéndice, de un problema del colon. Gastrointestinal, sí, una bacteria. Pero hay algo que lo rodea. Está el tema de Josué. Yo tengo una teoría de esto y no sé si tú en algún momento lo has investigado más personalmente que no hayas publicado en internet. Pero yo quiero saber, de la voz de Oxlack, hasta donde tú sepas, qué fue o por qué terminó así la vida de Juan Ramón Sainz. ¿Fue científicamente que murió por el tema de salud? ¿O tuvo de verdad algo que ver Josué, que para mí fue un show radiofónico? Sí. Mira, pues cuando le sucedió esto a Juan Ramón Sainz, murió de un día para otro. Fue rapidísimo. Un día se sintió mal, lo llevaron al hospital y murió inmediatamente. Y dicen que fue una bacteria gastrointestinal. Extranormal, hace grande la noticia, diciendo que fue por el caso Josué, ¿no? Pero para esto podríamos hablar de que Josué tendría que haberle hecho un trabajo. Si quisiéramos creer en eso. Josué no le hizo ningún trabajo, ¿no? Pero se cree que porque como el diablo andaba con Josué, le fue mal al padre Guaso. Sí, incluso falleció el pastor. Y después al pastor y después a Juan Ramón Sainz. Las maldiciones existen como existe la energía negativa de cada persona. Existe la maldición cuando... Uno no necesita ser brujo para maldecir. Uno simplemente necesita tener mucha energía negativa. Y echarte mala vibra. Y echarte mala vibra, ¿no? Odiarte. Hay otros que dicen que te ven con ojos de muerte, ¿no? Así. Y sí puede causar algo en otra persona esa energía negativa. Y más aún si esa persona se sugestiona. La sugestión mata a miles de personas en el mundo. La sugestión es una de las muertes que la gente... Que los estudiosos, los científicos, o que no se le deja saber a la gente. Hay mucha gente que muere por sugestión. Hay mucha gente que dice, no, no me subo a un avión porque siento que me voy a morir. Y de pronto se sube y muere. ¿Qué es como parecido a la ansiedad? La sugestión es algo que tú mismo estás proyectando para tu vida. Es una... un miedo que tienes tan profundo que se te hace realidad. Hay mucha gente que te dice, yo de niño quería ser el actor de cine más famoso. ¿Y qué resultó el actor de cine más famoso? Porque la mente es poderosísima. Eso sería un tema increíble para hacer, metafísica y todo eso. Lo que tú construyas en tu mente para ti es lo que vas a tener. Entonces, no creo que a Juan Ramón le haya pasado algo con respecto al caso Josué. No creo que haya sido una maldición, ni que se sugestionó, ni nada. Tuvo que haber sido un problema que tuvo ahí, incluso desde el hospital donde lo llevaron. Pudo haber... le hubieran hecho algo malo y murió, ¿no? Una negligencia. Una negligencia, exactamente. No lo sabemos. Entonces, no creo que sea parte de... Tú conociste a Josué, de hecho. Lo invité dos veces a un programa, a un programa de radio y luego a una transmisión. Y siempre, ya voy, ya voy a llegar, ya voy a llegar. Y nunca llegó a las dos veces. Entonces, Josué nunca me ha dado una entrevista, siempre me ha dicho que sí y nunca ha llegado al lugar. Pero quien hizo grande la idea de que fue la muerte de Juan Ramón fue extra normal, que sabemos que es un programa amarillista. Ok. No, no le echaría la culpa a Josué. Deberíamos de analizar bien el caso. Yo tuve la oportunidad de que cuando murió, comunicarme con su hermana. Le di mis condolencias, habló un poco conmigo al respecto. Tratamos de hacerle como un video de tributo a Juan Ramón Sáenz. Y eso es todo. Yo creo que su muerte fue más natural que sobrenatural. Perfecto. Perfecto. Que, pues, qué bueno, ¿no? Responder esa teoría que, que, y que yo ya me las, como que, tenía también como que esa idea, ¿no? Pero, pero sí se hablaba demasiado, ¿no? Sobre, sobre el caso, ¿no? Y yo empezaba a hilar las cosas y decía, no, pues, no creo. Pero, pues, también, digo, yo soy una persona escéptica, escúchame bien, escéptica, pero no con el escepticismo de porque, de que, porque no creo, güey. Al contrario, soy un escéptico de que me digas, este, ahí se aparece una niña. No, no, a ver, ¿por qué? Porque se cayó el tanque de gas. Alguien, no, pues, a ver, cobrón puta, seguramente tienes, tienes ratas o, o tienes un mono ahí arriba, no sé, escéptico, pero porque no creo en lo que la gente cuenta. Filosóficamente ese es el escepticismo. Exacto. El preguntarse el por qué de las cosas. Pero en la televisión manejaron el escepticismo como el que nega todo. El que no cree, güey, a huevo. Pero no, el escepticismo es el de que, a ver, vamos a buscarle un por qué, porque tan creo en este pedo de, de lo paranormal, de hecho, yo he tenido algunas vivencias, incluso con mi papá, que es el como que el más espiritual y le han pasado algunas cosas. Pero, este, pero en temas así de que se caiga algo, de que pase algo, se aparezca algo, no, 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 le he buscado la explicación y no lo he encontrado.